muchachos buenas noches como tal un saludo a tío aquí con la compañía de mi amigo mi gran amigo isaac más conocido como como te dicen bueno yo a mi amigo lo conozco hace tiempo con el nombre de aster es verdad que he tenido varios nombres pero es verdad bueno ya bueno vamos a comenzar bueno muchachos como pueden ver bueno como pueden ver ese es mi canal gracias muchas gracias por todos los que me están apoyando por la gran acogida que ha tenido tío no como pueden ver aquí están todos los sub todos todos toditos 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 los copie todos los copie sobre todo los que me suscribieron cuando empecé el sorteo no pueden verlos ahí están todos porque este sorteo se va a hacer de la forma más legal posible no va a haber trampa nada de eso tío y es una persona que las cosas las hace por el lado correcto y bien hecho hay por sacar sobre los muchachos mi nombre no es agar tío sino solo tío mi canal se llama agar tío que cuando quise en su momento lo cambiaré y lo voy a dejar solo como tío pero por el momento bueno es agar tío pero me pueden decir tío simplemente así bueno como pueden ver aquí están todos los sub se los muestro para que vean todos los sub bueno a todas estas personas ya están aquí en una base de datos que se los muestro aquí listo aquí están todas las personas todos los nombres aquí lo pueden ver en todos los nombres de ustedes ellos pueden ver tanto ahorita los nombres de ustedes y todos los nombres de ustedes hasta el final y le voy a volver a subir para que vean ahí que tiene que prestar su nombre todas las personas que se suscribieron el nombre está ya todas las personas bueno muchachos la mecánica va a ser así vamos como ustedes ya conocen este es el generador de ganadores no lo que me permite solo poner 100 suscriptores como en la base de datos tengo como pueden ver más de 200 50 suscriptores miren como pueden ver a los 235 suscriptores vamos a hacer tres sorteos y después nos va a salir un ganador por por sorteo y el cual la vamos a ir poniendo en esta línea primero segundo y tercero bueno comenzamos vamos a escoger la primera tanda para que vean que todo esto es legal bueno y voy a subrayar la tanda para que vean que no la vuelvo a coger de color amarillo listo vamos al generador el primero que va aquí es uno de los finalistas no entonces vamos tres finalistas que va a haber y de los tres va a quedar el ganador el primer finalista por fin un nombre un nombre normal el primer finalista es jamming play listo vamos a la base de datos llegamos primer finalista 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 al finalista y acaba el ganador vamos con el segundo tanda a ver esta más creo que esta más sorteado que don francisco a ver vamos con la segunda tanda copiamos, sombreamos lo verde para que vean que no se repite ningún nombre limpiamos y no se copio, copiar y pegamos miren ahí están todos los nombres ese es mi otro canal, sale el nombre de mi otro canal ya lo borré listo, miren pueden ver ahí están todos los nombres listo, vamos a proceder, segundo finalista Ezequiel Corvo, ese me suena, este es el Ezequiel, me suena, me suena será, en serio, es chévere, que se, que se, que se uno de los que está viendo en directo segundo finalista será, a ver, será, será, ese Ezequiel Corvo no, este es el Ezequiel Corvo el Ezequiel Corvo ần Copiar Limpiar No sé por qué siempre pasa eso Vamos, entregamos, miren ahí están muchachos, pueden ver sus nombres Para que vean que todo es legal Y enviamos O-M-G-R-Banger Qué gracia Bueno, saludos para O-M-G-R-Banger No sé quién será, saludos Bueno Y ese es el tercero finalista ¿Cuándo es? Ya listo, le terminamos el... Ya pues terminamos el sorteo y nos vamos a una parte en directo, listo Creense, vayan creándose una parte ¿Listo? Sí, delay, jugamos y ya jugamos en ese ya A ver, ya... Ahora sí vamos con el ganador Las tres personas afortunadas De, ay, es cierto, no les he enseñado la cuenta Pues, ay, es cierto, nos hemos olvidado De este gran detalle Pues vamos A ver A veces las voy a enseñar ahorita Miren muchachos La cuenta aquí está Como pueden ver, miren todos los grupos que tiene esta cuenta Claro que pueden elegir esta Como les dije O la otra Ahí Queda claro Igual El ganador está cuando es de mis... En... En... En el día Pero vamos a darle más chance Vémosle hace tres días de antes Yo creo que sí Tres días, incluso Yo creo que sí Eh... O uno A ver A ver En el directo que apoyen la moción Cuántos días que esperen pongámosle A ver Cuántos días quieren que esperen Muchachos Escríbanos 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 Cuántos días desean que esperen Tres o un día Si esa persona no se conecta con nosotros Volvemos a romper la cuenta A ver Escríbanos 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 Dos Tres Días Bueno Bueno Miren muchachos Como pueden ver Hay cierta la cuenta Miren esto Escríbanos Escríbanos Esta es la cuenta muchachos Tienen todos estos grupos de agarios Miren cuántos amigos tienen muchachos Tienen 1.600 amigos Lo cual esto hace Que generen más coins Como les digo esta cuenta genera 1.000 coins Ya Todas estas personas Estas Ustedes Solo dejan que pase Que se yo no les pongo No les miento Unos 5 Unos que Muchos 10 minutos A media hora Y ya les genera 30 regalos Esto a cada rato Pero bueno Yo se la persona es de que Coge los regalos cada 6 horas O cada medio día Ustedes verán como hacen ahí Bueno Ahora vamos a Para que vean Vamos a la gario Para que vean los cuentos Miren muchachos Ahí está La cuenta Me asusté me asusté me asusté me asusté Miren muchachos Si 53.000 Para que vean que no es ninguna 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 trampa Que esta que se hace por Por medio de De Feroce Voy por estilo Y le hace skin Miren muchachos Miren Miren muchachos Que bonito El Spadehold De muchachos El Impa Ya Lo limpio Y bueno Y bueno Eso no es más Cuenta Porque bueno La cuenta como pueden ver Es nueva Pero es muy buena Tiene por eso Maravilloso Con esta cuenta Miren Y no sé Sobre todo Los Infanticlas Bueno Como les digo tío Es legal Y bueno Voy a hacer una jugadita Aquí Para que vean que Que todo va bien Miren aquí está Te voy a hablar Te voy a hablar Te voy a hablar Te voy a hablar Y no me puede ser Que no pueda comer Que tan chiquito estoy Que no podía comer Bueno 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 Dos Listo muchachos Bueno Y vamos Vamos Al sorteo A la cuenta de tres Uno Dos Y Y Tres OMGR Wenger Bueno Muchachos Felicitaciones a OMGR Wenger Que no sé quién será Luego 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 Que te llegue una parte Con los muchachos Me contactaré con él Y bueno Si se puede contactar él Directamente contacte con él Tengo todas mis redes sociales Facebook Twitter Y aproximadamente mi Instagram Y Felicitaciones Y felicitaciones Y Y Y Y